¿Qué hace? Dice, ¿qué pasa aquí Frank X73 trayendo un gameplay de Manco Viliain? Machia Viliain, para el disfrute de todos vosotros. Pues nada, vamos a darle fuerte y duro. Tienen trabajito por hacer, a ver si me terminan todo. Ya subió a 14 días con el tema de los huesos. Sangre tenemos ahí un montonaco. A ver si vamos terminando esto de aquí y vamos haciendo las siguientes habitaciones. Construcción, Room, Walls. ¿Qué ha hecho esto? Room, Walls. Y decirlo que está en la siguiente campaña enviada ya. Vale, las víctimas vienen. A ver si... Bueno, está igual que el día anterior, con lo cual poco vamos a poder hacer. Vienen en un minuto cincuenta y tres. Room, Walls. Estamos poniendo de lo oscuro, creo. Y plantamos, Room. No, Ed Room. Tenemos que ver cómo van las investigaciones. Eso es otra. Vale, y aquí hemos dicho de plantar. Sabemos que esto chupa huesos, pero ahora mismo es lo mejor. De esta forma, tú siempre le puedes decir off y que no nos rellenen. Si nos vemos que estamos de hueso un poquito así. Estamos en 15 días. Hemos subido bastantes días. Yo creo que ahora vamos a subir otra vez con el tema de las víctimas estas. Así que... Any room... Vale. Vamos a ver qué tal se nos da. Tiene mucha faena que hacer. Venga, vamos a ver. A ver si se nos da un poquito mejor. Cristina que está durmiendo. La tenemos que despertar. Es lo que queda. A ver. Todos armados. Cristina viene ahí. Reiteramos, por si acaso. Kelly viene aquí. Cristian y Anette vienen aquí. Aquí. A ver. Cristian también. Aquí los dos. Eso es. Y Anette y Erika vienen aquí. Bueno, ya he dicho que esto no nos ha dado tiempo desmontarlo. Vamos a quitar la siguiente campaña. Vamos a cancelarla. Y el tema de llamada nos ha fastidiado bastante. Vamos a velocidad al juego. Vale, ok. Hay dos que no están entretenidos. Esos dos tendrían que irse ya. ¿Qué leches hacen ahí? Que así no llegamos, eh. Ah, perfecto. Perfecto que hayan pasado para allá, eh. Atacamos. Y atacamos. Porque ya no van a volver para acá. Vale, ni se han enterado. Ataca. Y ataca. Y a ver si los dos se cuelan uno en cada habitación. Y ya. Ve, la regla dos. Mátalos cuando estén solos. No la hemos cumplido. Porque estaban juntos. A ver. Si ahora. Perfecto, perfecto. Venga, entra, entra, entra ahí. No. No. Con leche. Es que no se mete, tío. Es que. Métete. Métete, por Dios. Eso es. Eso es. Eso es. Atacamos. Y atacamos. Nos va a ver, eh. Porque le queda un segundo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto evilium? 50. 50. Vale, por cada uno de los que hemos matado solos. Estamos en 930. Ya digo que. Muy bien. Muy bien. Aún. Aún. No. No. No estando todo. Como debiera, eh. Dinero nos han dado algo también. Anet que va. Ahí a ahumar. No veo el corrito de cocinero. Ah, ya va el delantal. Vale. Perfecto. Esta gente está comiendo comida cruda. Me parece genial. Y le damos velocidad al juego. Porque ahora no vamos a llamar. Estamos subiendo. A ver si subimos en hueso. Vale. 16 días. ¿Veis? En el momento vamos subiendo en hueso. Creo que teníamos menos. 18 días. 20 días. 21 días. Genial. Vale. Ahora tenemos un poquito de tranquilidad. Y que vayamos construyendo y demás. Ok. Construyendo. Picando. Vale. Esto hemos terminado de picar aquí. A ver. Aquí habría que picar. Vale. Tienen puesto de picar. Por el tema del metal. Venga. Come. Me come. Todavía hay que limpiar aquí. Ahí estamos. Mira. Siéntate lo digo. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Sí. La próxima es. Eh. Matar. Perdón. Matar a 150. Y tener una lealtad. Eh. Sobre los 20 de los minions. Y tengo los 6. En más de 20. Venga. Va. Eh. Velocity. Please. ya va esto más grande yo creo que esté aquí héroes de más sospecha en 20 en 40 perdón 48 la carretera estará bloqueada no podremos llamar bueno menos más que y a ver cuándo vienen lo que te dije que ver si es uno si son dos y son tres vale vienen por este lado perfecto everybody esto se va a pudrir toda sangre nueva 645 la estáis viendo que está ahí más verde que otras cosas así que creo que se va a pudrir vamos a ver todos para acá todos eso es hola aquí menos cristina que ya sabéis que se nos adelanta y se viene aquí para hacerle el tocomocho ahí viene cristina ya cristina vosotros aquí cristina aquí cristina y la carretera bloqueada y ahí vienen dos y doy con con mazo a ver 3 de aquí a por el primero y 2 vamos a ver tú y tú a por el segundo cristina corre y cristina echa una manita en el segundo no no cristina no porque le están haciendo un foco y le van a pegar y yo lo que no quiero que le peguen mira siguen viniendo a por ella vale uno menos cristina corre para arriba eso de cristina mente para acá ahí 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 vamos a ver vosotros tres atacáis aquí a este y cristina 20 aquí abajo a la a huir tenemos mucha sangre que se va a pudrir no podemos llamar de todas formas porque la que te dije está ahora mismo la carretera bloqueada así que lo que nos queda es ir terminando las cositas que tenemos la carretera va a estar bloqueada por 65 horas nada más y nada menos a por el pico un poquito y se viene a barrer claro mira mira es el que lleva el pico a tope si este es el que lleva no escribiendo el collar el research complete el bridging detector que no colocaremos y por aquí hacerle comida buena y refrigerarla no estaría mal pero creo que antes de eso las camas superiores o el evil finger el dedo del demonio esto que es lo que hace play good or should we say evil los quiero tener muy contentos así que vamos al tema de de investigar las camas superiores venga los tenemos a los dos investigando está todo el mundo haciendo algo vaya y que velocidad de picado tienen esta gente ahora hombre hemos encontrado una mena de metal tío bueno y ahora ahora ya era ahora chicos ya era ahora su pieza a subir el metal no ha costado trabaje te ahora mismo lo que toca es que terminen de construir y esperar vamos para cuatro somos seis habitaciones digo a ver también si me hacen los almacenes esto pero ya tenemos ahí casi construido esto pero no me lo terminan tampoco no sé si es el suelo creo que sí que es el suelo lo que están haciendo aquí tenemos la exclamación de que no tenemos ese suelo hecho esto es una sustitución pero este no está hecho y a todo eso se va a pudrir pero ya tan verde como la carretera sigue bloqueada no puedo venderles nada ni hacer nada esto es de aquí cualquier día se me cuelan para acá y la hemos liado esta habría que sustituirla habría que sustituirla por una de estas trampas todavía aquí no porque las tenemos que poner cuando yo tengamos todo porque esto hay esto es de esto es fuera esto va afuera esto va afuera esto va afuera como dicho ya no es poca de veces y aquí me ponéis el suelo del clarito seguimos a máxima velocidad se han ido a dormir menos cristian que sigue investigando cristina y erica que seguían ahí picando a ver si terminamos de construir no sé qué leches pasa 21 días de comida esto ahora mismo de todas formas hasta que no vengan por aquí que no me lo rellenen que no me lo rellenen no hace falta que me lo rellenen es decir que ahora cuando se apague se apague porque ahí están nada más que en el momento de la pelea y se le puede poner cuando las víctimas vayan a venir entonces se le pone que rellenen pues si no también estamos perdiendo ahí huesos tontamente de esto que no lo terminamos ahora tío vamos a darle me cachiento alguien que dar una vuelta que te cagas hasta que no pongamos aquí el pasillo ahora mismo una puerta es lo que toca ya quitaremos ese murete pero lo que toca a ver hazte esto si no vaya a dar vueltas que te cagas venga ya net que tú puedes con eso y con más ahí está la cama vamos ya podemos mandar a alguien más pues mira erika que está durmiendo ya o anet que va a dormir no está hecha tío anet puedes terminarte la cama y ya te quedas ahí ya tendríamos los tres primeros en cama no está de sueño tampoco que tengan tanto sueño y de evilness ey anet eh aquí duerme aquí venga ahí pa ti pa ti solita corazón velocidad tenemos aquí no ocupadas dos camas vale qué bueno estamos sacando ahora metal de ahí a mansalva eh hemos encontrado por fin una mena de metal yo creo que no la hemos encontrado en el juego nada más que iba a haber roca déjalo que puedan salir ahora mismo por ahí eso es y suelo lo vamos a poner suelo eso sí aquí no hace falta que me ponga suelo vale tenéis faena bueno vamos a ver este de aquí nada quiero eh smoke the brain no espérate nada smoke the brain y smoke the meat vale en este nada smoke the blood que tenemos muchisos debemos tener mucha y aquí eh smoke the huesos y a ver aquí ahora cuando hay perder nada huesos a verlo bien franco smoke the blood vale y aquí hemos dicho huesos smoke the brain vale y en este de aquí vamos a meter la carne espérate este se va a poner ahora a mover las cosas termíname esto picha venga a net please picha no 8 vale y aquí metemos en principio nada smoke the brain no nada no me hace caso smoke the brain venga va ahora se van a poner a moverlo todo perfecto smoke the brain y smoke the meat vale este era solo de sangre vale perfecto muy bien pero estos huesos los irán trayendo para acá tenemos 189 huesos comida para 20 días vale ya se ha quitado el cierre a ver si me terminan todas estas cositas y podemos llamar porque ahora mismo no podemos llamar hasta que no me terminen estas cosas porque si no se van a asustar por el tema de esto ya da luz hasta ahí necesitamos más luz entonces necesitamos un consumo ahí estamos ahí de esta forma podemos poner un interruptor y apagar todas estas luces cuando cuando no se esté usando en la zona víctimas a ver electricity un interruptor aquí vale me ponéis un interruptor ahí y aquí metemos otra lamparita de estas y cables aquí está esto mira tú puedes zap your minion para dar a él un título para que pueda electrocutar a los enemigos ahora consume 2000 el cable anda vale aquí tenemos el interruptor por si acaso lo hacemos lo sacamos de es una pena pero vamos si lo vamos a tener que sacar de aquí porque ahí está el interruptor o ahí hemos planteado el interruptor y aquí conectaríamos la lamparita vale ahora que tenemos placas de metal chorrocientas y las que siguen saliendo chicos y las que siguen saliendo mena buena 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 de metal aquí me haría falta una tira más para poder seguir construyendo el pasillo me haría falta una tira más vale research complete perfecto no hay vale tenemos 20 días 86 fallecidos o víctimas vamos a empezar para hacerle comida buena o pasa la comida primero el frigorífico ahí están los dos están los dos ahí placa placa necesitamos más gente tenemos bastante bilium ahora como para añadir un slot más y dentro de un poquito de bilium podremos poner una hombre que pena que se nos haya pudrido un montón de sangre qué pena se nos haya pudrido un montón de sangre 200 te vendo son mil pavos me llevo estamos en 6.000 y te voy a comprar huesos perdón te voy a comprar las setas también se le pueden vender esto que le eché carne y un jig no necesito porque tenemos 45 circuitos vale dame los 50 huesos que tienes ahí 300 300 230 me vas a dar 50 de estos a ver todos los que tienes ¿no? los que tienes son 50 vale y por mí te puedes ir se ha bajado incluso en uno porque ahora no tenemos tanta sangre porque se ha pudrefactado pero bueno le van llevando ya por fin las cosas cada una a su sitio este está comiendo ahí sin sentarse en la silla ni nada esto me está diciendo Grom Room esto que esto no está en el sitio aunque esto no es Kitchen ¿por qué no es Kitchen? ah porque se ha quitado esta puerta y me está dando víctimas vale necesito cuanto antes a ver constructor Annette ah se ha acostado eh eh Annette Kelly Kelly está acostado también Jeanette Jeanette mira hazme un momentito estándar cuando me hagas esa puerta pues entonces ya me la dará como Kitchen es que se ha juntado velocidad ahí está cogiendo los materiales que necesita y este deberíamos de poner aquí uno de oro para que no bueno ya lo tenemos ¿no? monedas y aquí porque no hay nada árboles 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 tampoco árboles tenemos a ver que también un poquito darle al darle al chop chop le damos una mejilla al chop chop recordad que teníamos alguien que variamos era Kelly eso es para que se ponga inmediatamente ahí la tenemos se va a costar que tenemos aquí oh el destructor no estoy interesado no te voy a dar los 500 y me va a mandar gente para destruirme vale esto a fin de cuentas es como los héroes pero son otros minions aquí faltan las dos puertas estas que no las he puesto mira está haciendo una cama ya tendremos una habitación más en el momento que hagan la puerta esa vale vienen en breve a por nosotros a pelear en la tebuya vale perfecto lo has hecho justo antes de y aquí mira Janet que está dormida le hacemos así vale ya lo ocupa Janet perfecto aunque ahora los vayamos a vale ya vienen pillamos como siempre a todos hacemos la misma película taca taca los traemos aquí a todos Cristina por delante tiene una pobre que ya se ha llevado algún monicón habrá que curarla hostia están ahí todavía los mazos de los otros dos son mazos para venderlos vienen bien y ya me han cogido los dos perfecto son dos minions los que nos mandan los tres de arriba atacáis al primero y los dos de abajo me atacáis al segundo Cristina corre 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 Cristina vale ok perfecto mire 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 de collar tú no tienes collar píllate y equipate este collar Annette tiene collar Annette tiene collar Cristina tiene collar y Erika tiene collar estos collares que hacían la lealtad es más 20 es interesante porque esto es lo que hace que la destreza es más 10 bueno le damos velocidad y vamos a dejar por aquí ahí que se la ha puesto y ahora se va otra vez a investigar muy bien muy bien ahí te he visto ahí te he visto ese Cristian no para Cristian tienen que recordar que es un suscriptor que le encanta este juego de hecho llegó a mi canal por el juego en sí vale nuestra elección a campaña tenemos 18 de vida y bueno pues planteamos ya esto ahí desde el oscuro no servía para entrar para poner almacenes ya veremos ponemos suelo de lo oscuro eso es y aquí pusimos ya la cama no se ha puesto la cama pues habría que poner la camita para esta gente bedrooms en breve tendremos a ver ah ya las tenemos cuidado este esta cama esta cama es para los vampiros esta es para los hombres lobo esta para las momias y esta mira pociones de esas tenemos tela y esta da prestigio más 500 incrementa la resistencia al veneno este resistencia al fuego 6 y vale este fue resistencia 4 este vale necesita ser colocada una habitación tipo bedroom pero no me dice nada solidity 50 vale como vamos a poner no hemos quedado en janet la próxima era cristina vamos a colocarle ya una tumba no veo un carallo yo creo que la ha puesto bien no me ha dado mucho caso no lo estoy poniendo bien no lo estoy poniendo bien ahí 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 ahora pone not occup y le ponemos su lamparita también para que le dé wellness 168 huesos cuidado con esto podíamos poner y tenemos cercano el tema eléctrico le podíamos empezar a poner lámparas de este tipo evilness más 75 estas dan evilness más 100 y estas dan evilness más 75 que es la que más da es esta ahora son 30 huesos cada vez que las recargan y estas no dan evilness dan prestigio y esta con que se rellena no me lo dice ah consume electricidad vale 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 y da 75 estas dan 100 yo creo que vamos a montar esta porque consumen electricidad y estas que consumirán a lo mejor consumen uy que susto si vamos a ponerle esta y tiraremos la electricidad pues ya para esta zona también por aquí ahora mismo conectar esta y ya iremos cambiando quizás esta no la han construido esta no la han construido esta la podríamos también sustituir cancel construction la school candle y meterle una lamparita esta es de janet janet que podríamos tirarle la cama a esta ya pero para que tenga el cuarto independiente lo que podemos poner es la cama a este lado si a mí realmente me da exactamente igual construcción bedroom sería esta nos va a costar un montón de la pondríamos aquí y la lamparita se la colocaremos no da igual aquí o aquí yo que sé aquí mismo donde las tienen todos en el room sería esta aquí como de cabecero tú vale ok y así ya a janet le metemos la metemos aquí en esta cama la cama que le va a dar muchas más cosas y también una tumba para para Kelly para nuestra para Kelly no para Cristina sería de Cristina nos faltaría una habitación más es decir que ya mismo estamos haciendo la última habitación que falta metal muy bien muy bien con esta mena de metal que hemos encontrado de hecho todavía creo que hay metal aquí no me lo dice parece que sí parece que sí parece que sí yo creo que sí que hay metal pues a seguir sacando ahí metal la mansalva y aquí cogimos metal como está la cosa pero también hay más metal por aquí ya no hay que ir al quinto leche por metal me parece genial y el tema de las víctimas también habrá que ampliarlo pero cuando tengan todas sus habitaciones ahí tenemos la puerta ya de lujo esta incluso para que no se asustaran de que no hay luz esto da luz hasta aquí cuidado ah pero este está puesto una luz aquí para para poner esta podíamos cerrar esta habitación momentáneamente y después recuperarla yo creo que no me va a dejar a ver tendremos que hacer esto electric wire no la basic door quitarla y ahí está dando el fallo vale pero no pasa nada porque enseguida construimos momentáneamente vuelvo a reiterarme esto para que no se me metan por aquí de hecho a ver quien está construyendo nadie nadie está construyendo que bien porque claro estamos ahora mismo con el tema de los que construyen están cocinando o haciendo cartas Janet construyeme esta puerta anda ahora me construye el cable el loro vamos a ver si Janet me construye eso rápido ahí viene a construir trae metal luego me vuelo que lo que viene a construir es el cable no sabría deciros si está haciendo la puerta o está yo creo que ese cable estaba hecho porque es el que alimenta esta lámpara vale perfecto ahora si víctimas bedroom lo digo porque no me estaba dando bedroom aquí y perfecto señoras y señores esto cada vez va más grande cada vez lo tenemos mejor el tema de salas de víctimas pues seguiremos trabajando en ellas esto podríamos incluso este muro no tener que hacerlo sino lo metemos aquí dentro y ya está es decir este muro puede ir perfectamente fuera este muro puede ir fuera y todo esto pues simplemente con un único suelo y hacer una habitación grande y así además también no tenemos que poner tantas lamparitas esta lamparita la moveríamos aquí y estaría dando a todo me parece muy buena idea construcción rooms suelo esta lamparita me la fuera esta lamparita me la fuera me la fuera cuidado y ahora construcción en el room electricidad no tenemos todavía por esta zona que la tendremos en su momento mira aquí en medio justo daría para los dos sitios pues señoras y señores gracias por haberme acompañado en otro episodio más espero que lo estén disfrutando y no olviden que deben ser más buenos en la vida que este manco jugando bye 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 oi 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 oi